Vamos a ganar la pareja, con mi compadre Mario ¡Patty! ¡Eh! ¡Sagroso! Con todo el favor a Puebla, los hipotes ¡Sagroso! Mira nomás, qué bonita copia Para Fermín Morales Mira lo que sí A ver, mira nomás No metan las manos, no metan las manos Ahí está la niña Vinny Bebé El Pato Lucas de Oaxaca Joel Morales, corte de Tlaxcala ¡Eh! ¡Y dice! Con todo el favor a Puebla Ya llegan los chavitos, eh ¡Eh! ¡Plasmáticos! ¡Plasmáticos! ¡Plasmáticos, eh! ¡Changa! Esos chavitos animáticos Quiero esto hermanito publicidad Y es alejandrito ¡Eh! ¡Ay, qué ritmo! ¡Ay, qué sabor! Con la hermosísima Sonrix Yo amor Presente el brother SLT Esos escuinclas locas Niños de la noche carnalito Van Cashback Loquillo Jerry ¿Una es la pata con? ¡Changa! ¡Ahí acá el sabor! ¡Ahí acá el ritmo con la... ¡Chang, chang, 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 chan, chang! ¡Así se baila! ¡Así se baila en el periférico de Puebla! Producciones Vasquez y la... ¡Chang, chang, 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 chan, chang, chang, chang! ¡Ahí! Bienvenido, bienvenido, esta noche, sonido máster desde la Unión Americana, y el grupo La Dinastía Morales, Carlitos Julio, Vavosísimo Chasco, que están Los Ángeles, California ¡Ceveroso! Carnalitos Williams, Morritas Choc y Huepa, Chobitos Etipaniáticos Hermosísima, Morrisis de Abota Puebla Toluca, Sensación Morros, 96, SPK Todas las chicas manias, la bella Palolis, ya llegó la bella Palolis, todos Ya venimos, ya llegamos, chamacos, ya, nueve, ya nos reportamos Mamoso, E. Cruz, esta noche con... El señor... Ramón Rojo Villa, Changa Venga, San Sabor, la Changa, esta noche en el perimérico, Richard Chévez Con todo el pan Puebla, los Pipopes Salud para Lalo Rivera, su chamaco, el Pipop, se va a ser la... Changa Esos chamacos de la isla, Groster y Mari, allí está tu saludo grabado con... Changa Drupis, Snoopy, Chubaca, Chucha, Scooby, pura Zona Sur, esos bajaderos dos... Chang, 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 Changa ¡Está agonizando! Chamacos 312, San Nicolás, Sollo, Salsa, eso es Chemo, por... Changa Ahí Solidero Latino TV Ya presente con... Changa Están agonizando la gente de Tehuacán, Puebla El sabor impresionante, el grupo Se va Y el grupo La gente de Tehuacán, Gaster Manía Tini, Grillo, Tripa, Rone Tone, Travieso, Foix Parramón Pito Calle, El Güero Héctor y Manuel, Zorra Somosísimo, Noemí Se va Pequeños Lacris Se va Llegaron Pequeños Lacris Y Cernito Monsai Extraños Necios Tone Chachachanga Ahí está mexicano, el japonés de Puebla Mi compadre Lupita Está agonizando Sabrazo Mi compadre Mario y su esposa Qué bonita chamarra Betty Se va Se va Está agonizando Ay, me va Ay, me va